Durmite, fío del alma, que ve el alto sueño, palombina de blanco que no tiene alero. Ahora no, mi niño, ahora no. Si tuviera el topadre que hiera tan bueno, cuya harinos de plata pusiérate al cuello. Ahora no, mi niño, ahora no. Amén. Amén. Tan parte. Y ya está.